Hola de nuevo, va a comenzar la segunda parte del UNED Deportivo, la que se refiere al deporte local, a todos los sucedidos aquí en Castro del Río, que tenemos bastantes equipos, y bueno, una semana más vamos a empezar por el Fútbol Sala, decir que se jugaba la jornada 8 del Grupo 5 de segunda B, de la división de bronce del Fútbol Sala Nacional, y el Ategua no pudo disputar su partido, venía aquí el equipo de elegido para jugar esta jornada 8, y el partido que fue suspendido porque, bueno, el pabellón castreño estaba con mucha humedad, la pista estaba bastante humedad, y bueno, pues se hacía muy difícil jugar el partido, ¿no? Los jugadores se escurrían mucho y hubo muchos problemas, se empezó a jugar, se jugaron nada un minuto cuarenta segundos, los árbitros probaron cómo iba el partido, cómo iba a estar la pista, y nada, la primera jugada ya se vio que, bueno, que era súper peligroso, puesto que se escurría mucho en la primera jugada, un balón, una carrera de Javi con un rival, pues, bueno, se pegaron, se pegaron ahí en el suelo, cayeron, y fue debido a la pista, ¿no? A cómo estaba la pista azul del pabellón castreño, ya es la segunda vez que pasa, recordemos que el año pasado también, en un fin de semana bastante lluvioso, se tuvo que ir a espejo, fue en el último partido de la temporada anterior, el partido que se enfrentaba a Motril, se tuvo que jugar a espejo por estas mismas causas, y este fin de semana, pues, no se ha podido salir fuera, no sé si fue porque los árbitros no querían, o porque el equipo de elegido no querían, la cosa es que no se salió afuera, espejo tampoco estaba disponible, y no sé si se pensó en alguna acción como Baena o Bujalance, y, bueno, al final, partido suspendido, le viene fatal al Castro, que venía a la tegua, que venía de descansar la semana anterior, y ahora, pues, se va a pegar tres semanas sin liga, sin el ritmo de competición, y, bueno, a ver si no le afecta mucho al cuadro que dirige Josan González. Vamos a ver ahora las declaraciones justo al final de, bueno, justo cuando pitaba el árbitro el final de Josan, y después las posteriores declaraciones también del presidente de la tegua, de César Tienda. Bueno, pues, con la humedad del pabellón está resultando impracticable el juego, y los habitados ahora mismo han dado por suspender el partido. Nos han dicho que si tenemos algún tipo de solución, bueno, no sé si vamos a intentar secar la pista, si van a llevarse el partido a otro sitio, pero ahora mismo el partido está suspendido. ¿Recuerda esto a lo que pasó el año pasado en Motriz, que nos tuvimos que desplazar, y parece que no cambia la cosa? Sí, bueno, os dejo que intentamos ver si solucionamos algo, ¿vale? Muchas gracias, Josan. Bueno, estamos con César Tienda, César, presidente de la tegua, ya se ha suspendido definitivamente. Sí, sí, los árbitros no quieren seguir jugando, he dicho que la pista no está en condiciones, y entonces pues lo ha suspendido. ¿Qué soluciones habéis puesto desde el club para jugar o para hacer algo? Soluciones ninguna, soluciones que la pista del árbitro son las que deciden, han probado durante un minuto y 40 segundos, han visto que era impracticable y entonces han decidido suspenderlo. ¿Qué conlleva esta situación y esta suspensión del partido para la tegua? Se imagina que será un palo duro. Un palo, sobre todo un palo económico muy fuerte, porque ahora tenemos que pagarle desplazamiento al equipo contra el que venga otra vez aquí, más los arbitrajes, otra vez el desplazamiento del arbitraje, más dieta del arbitraje. Entonces para nosotros es un palo muy fuerte a nivel económico, porque la situación está muy mal, tenemos un presupuesto muy ajustado y la verdad es que nos ha machacado un poco el tema, pero bueno, no podemos hacer nada. ¿No se puede hacer nada por parte del elegido? ¿Tampoco se ha visto tú que tengan ganas de esperar o algo? Si es que no es cuestión de elegido ni nosotros, sino los árbitros los que han tomado la decisión de suspenderlo. Como se puede ver no hay gotera ni nada, es la condensación que hay, el ambiente que hay y la pista se escurre muchísimo, entonces es impracticable. ¿Y el esperar a cierto tiempo, media hora, una hora, no sería tampoco solución? No lo han barajado ni siquiera, lo han suspendido y punto, no han dado ninguna explicación. Bueno, eso se puede, muchas gracias. Y a vosotros. Bueno, esas eran las impresiones de tanto el entrenador de Ategua como del presidente y bueno, este parón que como he dicho le va a venir muy mal a Ategua, puesto que también la semana que viene se va a tener que desplazar a un campo difícil como es Alameda, equipo que va líder de la categoría del grupo 5 y va a pillar un poco ahí a la Ategua sin ritmo de competición, ¿no? Bueno, esperemos que no les pase factura a esto y que puedan estar fuertes para ese partido el próximo sábado allí en la ciudad malagueña de Alameda. Vamos a ver aún así los resultados de este grupo 5 y también la clasificación. Los resultados han sido los siguientes, Manzanares 2, Bujalance 10, el Smurf y K-3 Grandsau suspendido también en la primera parte a falta de unos cuantos minutos. Estopiñá, Melilla 1, Incosur 5, Orihuela 2, San Vicente 2, el Manilva Ceutí también suspendido, el Almendralejo 1, Alameda 2 y el que acabamos de ver que hemos suspendido, el Ategua elegido. Y la clasificación, la comanda y líder en solitario, el Alameda con 21 puntos, seguido de Manzanares con 18, Nazareno tiene 16, San Vicente 14, Ategua tiene 12, pero decir que tiene dos partidos menos que Alameda y Manzanares. Bujalance también tiene 12 puntos, al igual que Coim, bueno Coim tiene 11 puntos, séptimo, octavo, Orihuela con 10, Novero elegido con 9, al igual que Almendralejo, Ceuta tiene 8, Melilla tiene 5, La Palma tiene 4 y Hotel Gran Sol y Manilva, cerrando la tabla con 3 y 1 punto. Bueno, eso en cuanto al fútbol sala, ahora vamos a cambiar de deporte, vamos a hablar de balón y vamos a seguir hablando de fútbol ahora, de lo que ha pasado en las distintas categorías de los equipos castreños, empezando por el club deportivo Castro Río Cajasol en su modalidad senior, en el que ayer se jugó la jornada 8 aquí en casa, volvía el Castro a casa después de su última salida a Cañete y bueno, pues no pudo conseguir la victoria ante un rival que venía por debajo en las clasificaciones, como era el Peñarroya, que venía último clasificado y no le salieron bien las cosas al Castro, que bueno, pues que no pudo conseguir los puntos, se le puso el partido muy cuesta arriba en la primera parte, es decir que también se jugó con bastante agua al principio del partido, un poquito antes del choque, del inicio cayó una tromba grandísima de agua, el campo en la primera parte estuvo un poco, bueno, había bastantes charcos, el balón no corría bien, aunque poco a poco se fue mejorando la cosa y la segunda parte sí se disputó ya con el terreno en mejores condiciones. Vamos a ver el resumen de esos goles, como vemos cómo caía agua ahí, eso era nada, instantes antes de comenzar el partido, vemos cómo hacía también bastante viento y una tarde mala para practicar el partido de fútbol. Recordemos que se han suspendido muchas jornadas y se han suspendido muchos partidos en todas las categorías, que estamos viendo el primer gol del encuentro, cómo iba a llegar ahí el balón a un jugador del Peñarroya, iba a haber ahí falta de entendimiento entre Luis Zamora y portero y Ruso, al final el balón que entraba ante la salida del portero castreño, era el 0-1, minutos después iba a llegar el 0-2 en este saque de falta, en esta jugada de estrategia iba a llegar el segundo, con este gol se llegaría al descanso del partido, bueno, parecía que el Castro podía hacer algo remontando, ya lo hizo hace dos semanas cuando jugó aquí contra la voz, que remontó un 0-2, pero ayer nada más comenzar la segunda parte iba a llegar esta jugada, esta falta ahí, disculpen, al borde del área y el disparo no le iba a atrapar a Ruso, el portero castreño y allí un jugador del Peñarroya que iba a finiquitar ya casi el partido, se ponía muy difícil, como he dicho, esto era justo al comienzo de la segunda parte, aunque aún así vino el gol aquí de Pinto, justo también, nada, un par de minutos después del gol de ellos, del 0-3 llegaba este 1-3, quedaba un poquito de esperanza y de ilusión al equipo castreño, pero no sirvió de mucho y nada, pues derrota en casa la segunda de la temporada en cuatro partidos, recordemos que tiene en cuatro partidos jugado en casa pues tiene un empate en una victoria y dos derrotas y bueno, pues a ver si empieza ya el Castro a despegar porque se está hundiendo en la clasificación, hace ya bastantes jornadas que consiguió su única victoria, fue la jornada número 2 y bueno, poco a poco se está yendo para abajo ahí el conjunto castreño que a ver si puede ponerse pronto a enmendar la situación que bueno, que todavía queda mucha liga y a ver si es capaz de salvar la categoría y no descender en este su primer año de regional preferente después de mucho tiempo sin fútbol en preferente regional, ¿no? El próximo encuentro del Castro, bueno, va a ser contra el Almodóvar, contra un equipo que está segundo, bastante bien clasificado y vamos a ver los resultados de este grupo del Castro de la regional preferente que han sido los siguientes Puente Genil 2, Priguense 0, Las Palmeras 4, Aguilarense 1 Lucena 3, Belmezano 1, Alcolea 1, Almodóvar 2 Castro 1, Peñarroya 1, Sur 2, Cañete 0, Montalveño 0, La Voz 1 y El Almedinilla 1, Villa del Río 1 Con estos resultados, La Voz primero con 20 puntos seguido de Almodóvar con 19, 18 tienen Las Palmeras y Lucena 17 Puente Genil, estos equipos están empezando ya un poco a despegarse 6 está Almedinilla con 13 puntos, Belmezano y Montalveño tienen 12 Villa del Río tiene 11, El Sur tiene 10, Alcolea y Cañete tienen 9 6 Peñarroya y Aguilarense y ahí vemos al Castro ya penúltimo con 4 puntos y último está el Piriguense con 3 puntos y bueno esos 3 puntos del Piriguense fueron justamente contra el Castro en la primera jornada de liga o sea que le va a tocar al Castro luchar mucho el mantener la categoría y bueno esperemos que que poquito a poco vayan saliendo de ahí que un par de victorias seguidas pues te sacan del pozo y te hacen te hacen subir mucho en la clasificación ¿no? como he dicho la próxima semana se desplaza Almodóvar y un rival difícil puesto que como he dicho está segundo y iba a estar complicado Almodóvar precisamente también nos vamos con el equipo juvenil puesto que el equipo que dirige Manuel Granados de juveniles jugaba jugaba ya en la jornada número 7 de la primera juvenil en Almodóvar como he dicho y el resultado fue de 4 a 4 un partido loco partido que se jugó con unas condiciones climatológicas bastante adversas puesto que hizo mucho aire y bueno el Castro que se puso llegó a ponerse 2-4 los goles del equipo castreño juvenil los hicieron Antonio Cañete que hizo 3 y Candy que hizo 1 se puso 2-4 pero después en la segunda parte digamos que el Castro pilló el campo menos bueno el lado del campo menos bueno con el aire en contra y le llegó el empate del equipo de Almodóvar que según me han podido comentar bueno pues ha sido el rival más duro al que se ha enfrentado hasta ahora el equipo juvenil castreño puesto que fueron muy combativos muy difíciles de jugar y el resultado pues se puede considerar como el resultado de empate se puede considerar como como un buen como un buen resultado el Castro juvenil que se queda quinto clasificado con 8 puntos su balance dos victorias dos derrotas y dos empates dos de cada cosa con 15 goles a favor y 11 en contra haciéndole haciéndolo estar como dicho quinto clasificado el próximo partido del Castro será el fin de semana que viene aquí en casa y se va a enfrentar contra contra el bujalance equipo que está noveno en la tabla en la primera juvenil pero recordemos que la primera juvenil se ha quedado se ha quedado con menos equipos de los 16 que comenzaron ya sólo quedan 13 puesto que se han se han salido tres equipos y se ha quedado una primera juvenil bastante bastante corta de equipos no bueno vamos a seguir bajando en categorías por edad ahora vamos a hablar del equipo cadete en el que se ha jugado la jornada 7 y también de la primera división cadete cordobesa y el partido que se jugó ayer aquí en casa que fue grabado también por telecastro fue el castro del río cadete cero y el córdoba club de fútbol 0 también empate sin goles en un partido que vamos a ver ahora alguna alguna imagen hemos rescatado alguna imagen de este encuentro visitaba un rival muy duro como es el córdoba y bueno el castro que hizo un buen partido a pesar de jugarse bajo un gran diluvio el partido se tuvo que suspender incluso en la segunda parte a falta de 14 minutos se suspendió el encuentro durante unos 10 minutos debido a la gran tromba de agua que empezó a caer que empezó a caer y bueno aquí estamos viendo oportunidades del conjunto castreño y no puede llegar ese remate de pepe castro había salido ahí la había salido la 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 pelota antes de llegar al balón al ahí al remate de de rafa jiménez era no era bebé castro me confundió un partido que no tuvo demasiadas ocasiones fue se jugó mucho ahí en el medio campo ninguno de los dos equipos dispuso de ecuaciones claras claras y bueno hay que destacar también el castro muy bien que estuvo físicamente no poniendo ahora aquí un disparo de ellos y bueno habían pintado fuera del juego anterior como he dicho el castro se le ve muy bien físicamente todos los jugadores muy ordenados también tácticamente y bueno muy bien situados en el campo con una defensa bastante buena y es que el castro cadete aquí estamos viendo cómo empezaba a llover era era impresionante no como el agua el agua que caía y se estaban quejando de un penalti en contra justo después de eso vendría la suspensión momentánea del partido y aquí estamos viendo una última ocasión ahí ese gol anulado a toribio por por manos ahí en el control de el jugador castreño que bueno parece que sí que le da ahí el balón en la mano hubiera sido hubiera sido grandioso no que se le ganase al córdoba pero al final un empate se puede considerar por bueno que estamos viendo también otra de las ocasiones que tuvo el castro esa jugada y de mano húgarrido por banda izquierda como va a disparar y si va a ir el el balón fuera por un castro que está muy bien situado que estamos viendo cómo se iban los equipos a cómo se iban los equipos al a los banquillos a los vestuarios debido al agua que estaba al agua que estaba cayendo y luego se se volvió a jugar pero ya no hubo tiempo para mucho más y resparto de puntos entre el castro y el córdoba el castro cadete que se queda quinto clasificado su balance después de siete partidos de cuatro victorias dos empates y y una derrota 14 puntos con 19 goles a favor y 5 en contra demostrando que qué bueno que el equipo cadete lo está haciendo muy bien recordemos que está en la primera provincial de la categoría cadete donde hay rivales muy 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 difíciles y el castro ahí muy bien situado quinto clasificado y bueno la semana que viene se va a tener que desplazar a córdoba se va a enfrentar al deportivo córdoba equipo que está segundo en la clasificación y va a ser un partido bastante duro para el conjunto cadete a ver si se puede traer un buen resultado de la capital cordobesa y lo podemos contar aquí en en telecastro ese ese buen resultado vamos a seguir bajando categorías de equipos de fútbol ahora la que depende del patronato el equipo de los infantiles se ha jugado la jornada 7 y bueno también ha vuelto a caer otra semana más el castro que recordemos que se le va a ser un año muy largo al conjunto infantil es un equipo relativamente nuevo muy joven y es una categoría muy difícil no la que está es la primera también infantil cordobesa y bueno donde hay equipos que tienen muy buena cantera de ciudades muy de las ciudades grandes de la provincia y se le va a ser muy difícil al castro que caía aquí en casa ante el atlético cordobés por 0 2 y todavía no se ha podido estrenar el equipo que dirige también mano los granados no está está último con cero puntos siete derrotas en siete partidos con nueve goles a favor y 35 en contra y el próximo rival del equipo infantil va a ser el mismo que el del equipo cadete va a ser también el deportivo córdoba y será también allí en la capital el próximo fin de semana y ahora ya por último para despedirnos hoy vamos a hablar del fútbol femenino castreño del equipo del castro del río femenino de fútbol 7 que bueno jugó ayer domingo también en horario de por la mañana estamos viendo aquí algunas imágenes de ese encuentro de el equipo castreño de fútbol en el que bueno iba iba a ganar muy cómodamente y va a ganar por nueve goles a cero al equipo del del prieguense y bueno con goles de muchas jugadoras no del conjunto del conjunto castreño por ejemplo a la madero con los dos goles maría ángeles romero con otros dos maría ángeles jurado con uno lourdes para dos otro carmen guijarro uno iza martínez otro más y elena que también hizo uno para para un total de para un total de nueve de el conjunto castreño que está muy fuerte en su grupo en el grupo uno de la femenina provincial recordemos que hay tres grupos divididos más o menos por zonas de la por zonas de la de la provincia no está en el grupo uno que son bueno pues de la campiña sur más bien de la parte de córdoba capital para abajo y como he dicho el castro que está muy fuerte junto al equipo de la rambla son los dos únicos equipos que lo han ganado hasta ahora mismo todo el castro después de cuatro partidos lleva cuatro victorias con 22 goles a favor y cinco en contra no unos números que le hace ser como he dicho segundo de grupo por detrás de la rambla que es primero pero la rambla tiene un partido más en caso de que el castro gane también ese partido cuando le toque descansar a la rambla pues se pondrán igualadas a puntos aunque también hay que decir que el próximo encuentro del conjunto del conjunto castreño va a ser precisamente contra la rambla contra el equipo que va primero el el mejor partido que se pueda que se pueda ver en estos momentos en el grupo uno de la de la de la de la semana que viene como he dicho contra contra la rambla un rival muy difícil y un equipo que lleva varios varios años estando estando a gran nivel ahí en la provincia de cordobesa en cuanto a en cuanto a fútbol no bueno seguimos viendo las imágenes del encuentro de las chicas del castro equipo que está dirigido por por antonio jurado bueno seguimos viendo ahí ocasiones y lances del del juego no sé si no le dio tiempo para grabar algún gol si es que está moviendo un gol del equipo del equipo castreño qué bueno que haría nueve goles un resultado muy abultado y gran gran victoria del conjunto de las polares bueno también tengo que recordarles que telecastro y lunes bueno sobre todo el lunes deportivo dispone de ocho entradas para ver ese gran partido de copa del rey que va a disfrutar que va a disputar la tegua con contra él el fisio media manacor ese partido que va a ser el 27 de noviembre y bueno a partir de los próximos lunes deportivos estén atentos porque podrá podrán ganar una de esas ocho entradas que tenemos para para sortear y bueno pues como he dicho el lunes deportivo que viene pues le daremos le daremos información para ver cómo pueden conseguir esas entradas y ya nada más por hoy me voy a despedir de este lunes deportivo otra semana más pasada en semana buena en cuanto a en cuanto al deporte castreño y bueno vamos a ver si la lluvia y el tiempo hacen que el próximo fin de semana sea sea un poquito mejor un saludo a todos y hasta el próximo lunes nos vemos